Manasés Manasés sucede a su padre Ezequías como rey. Él es un rey malo, muy malo. Él ama a los baales, se dedica a la brujería y sacrifica a sus propios hijos en el fuego. Cuando Dios trae a los asirios contra Judá, lo capturan y lo encadenan. Manasés se humilló y se arrepintió de sus acciones y Dios le devolvió el trono. Amnon, su hijo, que sucede a Manasés, actúa con rectitud y es asesinado por sus propios oficiales después de solo dos años de reinado. Amiga, amiga, pensemos en lo siguiente. Manasés fue uno de los peores reyes de Jerusalén. Además de practicar y promover la idolatría, sacrificó a sus hijos a dioses paganos, practicó la magia, la adivinación y muchas otras cosas erradas. Sin embargo, en medio de la tragedia, se volvió a Dios humildemente, oró y aceptó a Dios como su Señor. ¿Y sabe lo que ocurrió? Dios lo perdonó y restauró su reino. Amigo y amiga, nadie es tan pecador que no puede ser alcanzado por la gracia perdonadora de Dios. Y aún más, juntamente con el perdón, Dios nos da la capacidad de permanecer en sus caminos. Que esa verdad te acompañe en este día. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.